Bienvenidos a San Juan de Oriente, cuna del arte y belleza precolombina, un pueblo lleno de cultura y tradición. Aquí se elabora la famosa chichabruja Doña Loña, que es la herencia cultural de nuestros ancestros. El día de hoy voy a compartir con ustedes parte del proceso que se lleva para la elaboración de la chichabruja. El proceso de la chichabruja es muy sencillo, prácticamente hay que seleccionar muy bien el maíz, que debe de ser un maíz de muy buena calidad. Luego esto se escoge para que todas las semillitas queden de buena calidad, luego se lava varias veces. Entonces, posteriormente eso se deposita en un canasto con hojas de chahuit, y ahí se deja por tres días aproximadamente para que el maíz nazca, o es decir, que le salgan las raíces. Después de ese proceso, se lava muy bien y se lleva al molino para que esto quede prácticamente como una masa. Luego hacemos el proceso de la cocción, prácticamente este proceso dura aproximadamente una hora, y realmente luego se deja emplear. Y ya por la noche se deposita en la tinaja con dulce de rapadura, que son los dos elementos básicos para la chichabruja, maíz y el dulce de rapadura. Eso va a quedar fermentándose, y alrededor de 10 o 15 días ya tenemos una chichabruja con un excelente color y sabor. Esta es parte de nuestra cultura sanjuanense, y pues invitamos a todas aquellas personas que les guste conocer la cultura de otros pueblos, a que nos visiten y que puedan disfrutar de una deliciosa chichabruja. Además, podemos contarles nuestra historia, nuestro surgimiento, nuestra tradición, todo lo que tiene que ver con el santo patrono San Juan Bautista.